Actividad Puesta a punto de Doc Hola Doc, ¿estás bien? Pareces un poco estresado Ah, no es fácil ser el único doctor de la ciudad Me vendría de miedo un poco de ayuda Buena suerte con eso Bueno, no pareces muy ocupado ¿Por qué no vienes a mi consulta y le echas un cable? Prepárate, los pacientes empezarán a llegar pronto Y tienes que estar listo Oye Doc, tengo experiencia en las carreras, ¿recuerdas? A mí me pasa lo mismo Vamos Mantén pulsado el botón del ratón para arrastrar y sacar las piecitas del tubo de escape de los coches Para mover toda la pantalla, mueve el ratón hacia la izquierda Pero cuando lo hagas, asegúrate de que no estás agarrando nada Porque perderás lo que estés sujetando y tendrás que empezar de nuevo Cuando estés arrastrando las piezas por el tubo de escape Ten cuidado de no tocar los laterales ni nada que se esté moviendo A ver qué tenemos aquí Aún soy bueno ¿Seguro que quieres sacar eso? Pues te a la facultad de medicina, ¿no? Vaya, eres increíble Suerte Doc, este necesita un buen repaso Genial 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 ¡Pues de la Facultad de Medicina, ¿no? ¡Oh, ya ves! ¡Pues de la Facultad de Medicina, ¿no? ¡Necesito un buen repaso! ¡Pues de la Facultad de Medicina, ¿no? ¡Pues de la Facultad de Medicina, ¿no? Buen trabajo Has cambiado de marcha demasiado pronto Perfecto Buen trabajo ¡Campeón! ¡Sigue conduciendo así! No Cheek Hicks ¡Gracias!